No quiero correr bajo tu manto, no quiero seguir en tu volver No quiero comerme tus mentiras, quiero sentirme vivo No quiero agarrarme a tu verdad, no quiero seguir cuidando nuestro amor No quiero mirar a través de tus ojos verdes, quiero sentirme vivo Somos todos felices tu y yo, somos todos felices tu y yo Somos todos felices, cuando hay un patrón Lleos de sueños que nadie sabe, feliz No quiero escapar, no nos queremos salvar Somos todos felices, somos todos felices Somos todos felices, esta noche Esta noche Vamos a buscar, vamos a morder Compartimos tu fuego en una pelea Estamos ahogando la luz en la luna y la noche, esta noche Somos todos felices, somos todos felices Somos todos felices, cuando hay un patrón Lleos de sueños que nadie sabe, feliz Si, 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 si Ama-me, alimenta-me Venga-me, toca-me Ama-me, alimenta-me Esta noche Somos todos tranquilos Fuera de cañón Llenos de sueños que nadie sabe tener Morir, morir, no podemos escapar No nos queremos ahora Somos tranquilos Somos tranquilos Somos tranquilos Esta noche Esta noche